Tiene que ver con la denuncia que ha hecho el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la octava división del Ejército Nacional, sobre que en el departamento de Arauca la corrupción es la que está financiando a los grupos al margen de la ley, al ELN, a las disidencias de la FARC. Es más, están esperando la autorización por parte de la Fiscalía o que emita unas órdenes de captura con varias personas que también serían testaferros de estos grupos al margen de la ley, con empresas, con fachadas, para poder circular estos dineros. Recordemos que el fin de semana pasado, el viernes o el jueves, también estuvo acá un grupo de élite de la Fiscalía General de la Nación interviniendo algunas empresas, también algunas viviendas de algunos políticos. del departamento de Arauca. Y algo que está claro es que en este proceso electoral puede haber sorpresas, pueden haber sorpresas con las autoridades, con la Fiscalía General de la Nación, puede haber sorpresas, no estoy asegurando nada, pero puede haber sorpresas en estas elecciones. Esto fue lo que le dijo el comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Fabio Leonardo Caro, a la W, a nivel nacional, sobre cómo se financian los grupos al margen de la ley con la corrupción en Arauca, que Arauca ha recibido más de 10 mil billones de pesos, y que esa plata prácticamente va a parar a los grupos al margen de la ley, porque en Arauca no se ve progreso, en Arauca no se ve absolutamente nada, Arauca no se ha transformado, y esto es lo que tiene en el ojo del huracán al departamento de Arauca, y sobre todo, ahorita, con el tema electoral, donde van a identificar a los testaferros y estos grupos al margen de la ley. Aquí tienen que tener muy claramente los candidatos a la gobernación y alcaldías del departamento de Arauca, cuidado, les infiltran recursos de estos grupos al margen de la ley. Hay que tener mucho cuidado con esto, llevar los libros de contabilidad, las cuentas claras, hay que estar pendientes, señores candidatos, que no le vayan a meter un golazo, como se lo metieron, o como dicen que se lo metieron al presidente Gustavo Petro. Después salen a decir, no, nosotros no sabíamos que ingresaron esos recursos, y ya es demasiado tarde. Hay que tener los ojos abiertos, señores candidatos, sobre los recursos que van a ingresar a sus campañas políticas. Habla el comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Fabio Leonardo Caro, una entrevista que le entregó a la W Radio sobre la situación del departamento de Arauca. Mire, Arauca, no hay que analizarla así muy superficialmente. Arauca es uno de los departamentos más ricos en su subsuelo, el petróleo, gas. De la misma manera, es un departamento con más de 1.600.000 hectáreas actas para la producción agrícola, pero lamentablemente los grupos terroristas, el ELN, el GAO residual, a lo largo de más de 50 años, han intentado hacerle daño al pueblo araucano. Mire, Arauca es uno de los departamentos más ricos que tiene Colombia. En lo largo del 2000, desde 1986, por regalías han recibido más de 10 billones de pesos, por regalías, fuera del presupuesto normal que le ha dado el Estado colombiano, por las regalías, por el petróleo, por el gas. Pero estas regalías, la corrupción, es el combustible de la guerra de Arauca. Esas regalías han terminado en manos de estos grupos terroristas, del ELN, del GAO residual, y de esta forma, pues, el combustible de la guerra es la corrupción. De la misma manera, de ahí sale el dinero que para comprar explosivos, para hacerle daño, municiones al pueblo colombiano, para hacer reclutamiento. Permanentemente, el Estado, la fuerza pública le causa golpes. El segundo punto es incrementar las actividades de inteligencia militar y policial. Tenemos, mire, el centro de gravedad, como se lo digo, de los grupos armados organizados, es las economías ilícitas, y el combustible de la guerra es Arauca. El combustible de la guerra es la corrupción en Arauca. Es la corrupción. Pero entonces, general... Es el dinero para fortalecer las estructuras, para comprar armas. Y estamos en una operación grande, para que sepan ustedes, con nuestra guía, la unidad de investigación de nadie financiero, la fiscalía para capturar esos testaferros, esas empresas fachadas. Esto no solamente es afectar las estructuras armadas, es la afectación integrada a los sistemas de las amenazas, como es ELN y Gafo Reciboa. Mire, nosotros seguimos con nuestra policía, con nuestra Fiscalía General de la Nación, ni el Ejército, ni el Ejército, ni la Policía, todos, desarrollando nuestra misión constitucional, que es proteger al pueblo colombiano. Aquí se presentan secuestros, se presentan extorsiones, se presentan asesinatos. El año pasado se presentaron más de 345 asesinatos. Ya se han resuelto con nuestro fiscal regional allá de Arauca, se han resuelto más de 250 asesinatos. El 90% lo ejecutó el ELN, el 10% lo ejecutó Delgado Residual. Y a esto se han hecho las capturas de los responsables. Se acabó la comisión Rafael Villamizar, que delinquía allá en Arauca, en la capital araucana. Y todos los días hay resultados, pero como les digo, cuando hay dinero de las economías ilícitas, de la corrupción, pues esto es permanente, la lucha es permanente, contra todos los grupos armados organizados que quieran hacerle daño al pueblo araucano, a los campesinos de Arauca, que son los más vulnerables. Bueno, gracias a ustedes y también decirles que los resultados son contundentes de la fuerza pública, de la institucionalidad para proteger al pueblo colombiano. Continuaremos nuestra misión constitucional, ese amor con que los soldados, los policías, los infantes de marina y aviadores entregan hasta su vida. Ofrendamos nuestra vida por proteger a los araucanos. Y no vamos a fallecer en todos esos grupos, todos esos grupos que quieran hacerle daño al pueblo araucano. Nosotros, los soldados, los aviadores, los policías y nuestra Fiscalía General de la Nación, la institucional, estará ahí para atacarlos, capturarlos, neutralizarlos y proteger al pueblo para que pueda haber desarrollo, progreso. Mire, la seguridad no es solamente policía, ejército. Allá hay que meter inversión social. El general Fabio Leonardo Caro, comandante de la octava división del Ejército Nacional, hablando sobre este tema, sobre cómo se está financiando los grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca, fue claro y preciso. Dijo que gran parte de estos grupos se financian con recursos de la corrupción que se genera en el departamento de Arauca, que están detrás de los testaferros, que ya se está trabajando hace mucho tiempo con la Fiscalía General de la Nación para que emita algunas órdenes de captura contra algunos testaferros, otros que tienen vínculo con la guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC. Recordemos que el ELN ha sido uno de los grupos que nunca ha querido soltar, como dice la tética, la gobernación de Arauca y algunas alcaldías, debido a que ellos son los que empiezan a dar órdenes para elegir gobernador y para elegir alcaldes de los diferentes municipios. Algunos candidatos son obligados a renunciar, algunos candidatos los obliga a estos grupos al margen de la ley que no pueden ir a las contiendas electorales regionales, sino los que ellos, como se dice, les dan...